Bueno, y estamos en comunicación con uno de los ganadores de la jornada de ayer. Sí, así es. Ya estamos en comunicación con Facundo Manes. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Hola, Guadalupe. Hola, Pancho. Un placer. Bueno, ya candidato. Sí, la verdad que muy agradecido a los más de 1.200.000 bonaerenses que nos apoyaron. El 40% ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia. Y hace dos meses y medio yo estaba en mi consultorio, estaba en mi laboratorio, cuando recibí el pedido de la Unión Cívica Radical para ser parte, para construir este espacio que nació de abajo para arriba, enfrentando a dos maquinarias electorales fenomenales, como son la del PRO y la del Frente de Todos. Y la verdad que se generó una dinámica de abajo para arriba, con miles de personas que dieron el paso, más de 1.200.000 que nos apoyaron. Y esta dinámica yo creo que es imparable, no tiene techo, no tiene fecha de vencimiento. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado y agradecer a la sociedad que muchos de ellos que nos votaron nunca habían votado a Juntos por el Cambio. Muchos de los que votaron estaban defraudados por Juntos por el Cambio. Y obviamente tuvimos muchos que habían apoyado a Juntos por el Cambio. Pero si no hacíamos esto, no le ganamos al kinderismo. Y este es un ejemplo de que si no había un salto cualitativo en la oposición, si no se discutía lo que pasó entre el 2015 y el 2019. En nuestro caso no se pudo debatir, porque no se quiso debatir de la parte de Diego Santilli, no quiso debatir, pero la gente necesitaba ver una coalición que discuta una nueva coalición para enfrentar al kinderismo este año y en el 23. Y yo creo que si no hacíamos lo que hicimos, hoy no se le ganaba al kinderismo. Hoy Santilli solo no le podía ganar al kinderismo. Entonces demostramos que la coalición debe ser ampliada, que la coalición no debe ser de un solo color, que le hace mal a la coalición como lo hizo mal entre el 2015 y el 2019, y que le hace mal a un país tener una coalición de un solo color. Las coaliciones electorales serias en Europa, en los países desarrollados, son coaliciones con identidades diferentes. Y es lo que estamos tratando de construir y que vamos a honrar a toda esta gente que nos apoyó. ¿Qué le decís a, por ejemplo, en el Frente de Todos? Hay muchos que creen que quien votó a Manes, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, no votaría a Santilli, por más que Manes esté en la boleta. ¿Qué pensás de eso? Yo soy científico y he aprendido que desde este tiempo que estoy en la campaña y estos rumores, primero decían que yo no iba nunca a aceptar una candidatura. Cuando acepté me decían que me iba a quebrar con los ataques, que no era fuerte. Después, que íbamos a hacer un papelón electoral, que había encuestas y bocas de urnas. Así que los rumores me parece que en alguien como yo no va porque vengo de la ciencia y yo me manejo con datos. Lo que yo vi es que recorrí el conurbano, miré a los ojos de miles y miles de personas que están sufriendo en el conurbano y en el interior del país, y los ojos son la ventana del alma. Y vi que la sociedad cansada, frustrada, es más sensata que la dirigencia. La sociedad pide educación, trabajo y seguridad y quiere un rumbo al país mientras la dirigencia se pelea entre ellos. Y la verdad que me llenó de optimismo, a pesar de que mucha gente se siente frustrada, no representada, huérfana y sabe que hay una máquina de impedir que no quiere que nada cambie. Me sentí con mucho optimismo porque la sociedad dio el paso, hay millones que dieron el paso por una nueva coalición. No queremos la misma coalición porque perdimos en el 19 y con el envío no le ganábamos al kinderismo. Queremos darle una impronta nueva, una coalición que invierta en serio en pasar los planes al trabajo, que invierta en serio en la educación, una revolución educativa, científica, tecnológica, que es la economía del siglo XXI. Así que estoy muy contento de... Yo no subestimaría a la gente que nos votó, les agradecería, pero yo creo que la gente nos votó porque representamos algo diferente a las prácticas de siempre, a la fórmula de siempre y a los mismos de siempre. Yo no sé si tenés estudiado como neurocientífico el cerebro de todos tus votantes, pero vos estás diciendo que en el 100% pasan, entonces van a votar a Santilli. Porque acá discutíamos eso hace un ratito. No, yo no dije eso. No, pero por eso, quiero saber qué cálculo tenés, porque es una de las discusiones y lo que va a terminar... No, pero la discusión me parece que no es Santilli, porque es llevar a la coalición a lo que fue, cambiemos, que fue un solo color, amarillo. No, está bien, a la lista con Santilli, eso quise decir. No, pero vamos a tener diferentes identidades, no va a ser una lista de fusiones. O sea, los votos que fueron, en este caso, a Santilli y a vos, ¿se suman o puede haber una fuga hacia terceras fuerzas? La verdad que vamos a estar juntos, vamos a estar los dos enfocados en ganar al quinerismo, pero no lo vamos a poder ganar si nos fusionamos, somos diferentes. Entonces yo creo que tengo que hacer una campaña con mi identidad y retener y ampliar ese voto, porque calcula que la campaña nuestra fue en dos meses y con pocos recursos contra maquenías electorales. Si yo me fusiono en algo que es lo mismo, se va a perder ese voto. Las campañas tienen que ser como fue hasta ahora, con dos identidades diferentes, porque somos una coalición con identidades diferentes. Y yo creo que en ese sentido vamos a ampliar, vamos a captar más votos, porque la gente no va a votar más de lo mismo del 19, donde ya se alcanzó un porcentaje de votos y está muy defraudado un sector de la sociedad con este voto. ¿Y en cuanto a la cantidad de votos, estás conforme? ¿Esperabas más, esperabas menos? Yo estoy, la verdad que lo tomo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Sacar un millón doscientos mil votos, el 40% de la coalición en la provincia y ganar en la mayoría de los distritos de la provincia, me parece que es una enorme responsabilidad y lo tengo que tomar con mucha humildad. Y aparte en dos meses era David contra Goliat. Ustedes conocen bien a quiénes nos enfrentamos, a qué maquinaria electoral nos enfrentamos. Así que, ¿cómo no puedo estar contento? Pero más contento estoy porque mucha gente entendió que el voto no era un papelito, que era una esperanza de muchos argentinos como yo que dimos el paso para cambiar la Argentina definitivamente, porque al kirchnerismo en el 2015 ya se le ganó y volvieron. Ahora hay que ganar al kirchnerismo y transformar la Argentina. Y para eso necesitamos una coalición diferente, no volver a la coalición anterior donde había un dominio de un solo color. Quedó clarísimo. Facundo, ¿usted quiere preguntar a Ezequiel Spilman? ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo andás? Hola, Ezequiel. ¿Cómo te va? Muy bien. Quiero consultarte algo interno. Sé que ayer en la enramada estuvieron charlando, bueno, ya había estado charlando Gastón, tu hermano, con Diego Santilli, después charlaron un rato ustedes dos. ¿Qué se puede cantar de lo que va a venir de la campaña y del vínculo de ustedes dos? Porque fueron a paso, por momentos, por supuesto, hubo tensión, como toda primaria. Pero quiero saber algo del vínculo de ellos dos y qué charlaron, ¿no? De ustedes dos y qué charlaron con Santilli. No, fue un saludo cordial. No hablamos nada relevante en cuanto a lo que viene. Obviamente que afirmamos que vamos a estar juntos, pero fue un saludo muy cordial, muy educado. Estuvimos un rato ahí, pero no hablamos tanto, nos saludamos, porque él justo llegó unos minutos antes de hablar. Después hablé yo, y la verdad que fue una conversación muy cordial, muy agradable, pero no hubo ninguna conversación fuerte. Yo creo que en los próximos días vamos a empezar a hablar, a ver cómo se encara este proceso. Hay que estar juntos, vamos a estar juntos, eso no hay dudas. No hay duda que somos la misma coalición. Y no hay duda que le queremos ganar al kirchnerismo. Pero tampoco hay dudas que tenemos que ser diferentes, que tenemos que representar cada identidad. No se puede fusionar esto, porque no fue mal. Yo creo que, repito porque es muy importante, yo creo que la falta de diversidad, la homogeneidad de un solo color en la coalición Cambiemos, le hizo mal a la coalición y al país. Y la gente tiene que entender que las coaliciones son identidades diferentes. Y me parece que lo entendió Diego y lo vamos a hacer así. Bien, sí, ayer se veía ya en el búnker, por ejemplo, los colores no eran el amarillo. Había amarillo, colorado, azul, había distintos colores. Y eso creo que tiene que ver con eso, con la idea de ampliar la identidad de Juntos por el Cambio y que no quede limitada a lo que es el PRO. Mariana Arias te quiere preguntar. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Desde que empezaste a hablar, dijiste muchas veces que son diferentes, que no tenían que fusionarse, que hay posiciones distintas. ¿Cuáles son puntualmente esas diferencias que marcaste casi seis o siete veces? Muy importante. Primero, que en el trazado grueso del país estamos de acuerdo. No queremos ser, algunos dicen Venezuela, a mí me gusta más decir Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia que la gobernó el kinderismo hace mucho tiempo y está quebrada. Tiene muchos recursos, una costa marítima increíble, recursos minerales, turismo internacional con el glaciar. Está quebrada la salud, la educación. Es un desastre, mucho más del desastre que hizo Kicillof en la pandemia. Se persigue a la justicia o hay justicia adicta, se persigue a la prensa, a la oposición. El Estado asfixia a la actividad privada. Ese modelo, Santa Cruz, Formosa o Venezuela, no lo queremos. Queremos una república moderna, puede ser un modelo Canadá, Australia, países nórdicos, Alemania, Noruega. Un estilo argentino de esa democracia de mercado. En eso estamos de acuerdo. Ahora, yo fui crítico del gobierno de Cambiemos en que no se pudo unir a los argentinos. ¿No se acuerdan cuando un consultor les sugería que fomenten la grieta para ganar elecciones? Eso dividió más al país. Eso dividió más al país. Y no hay ningún plan económico que pueda progresar si no nos unimos los argentinos. Y los argentinos necesitamos un gran acuerdo. Ahora, en esto que estás diciendo, ¿Macri tendría que estar en la campaña, por ejemplo? No sé eso, pero dejame, porque no pertenece a mi partido, pero dejame terminar con lo que estoy... Bueno, pero está bien, pero pertenece a la coalición. Claro. Pero ellos pertenecen a un sector de la coalición, que no es el mío. Pero lo otro que difiero, que yo creo que se fracasó en no pasar planes, que se dio muchos planes, a trabajo en la época Cambiemos, y no hubo una revolución educativa, científica y tecnológica vinculada a la producción, que para mí es el motor del desarrollo argentino. Ahora, estábamos de acuerdo en la apertura al mundo, estábamos de acuerdo en la mejor calidad institucional, estábamos de acuerdo en que un presidente no peronista por fin llegue a terminar el mandato, luego de casi 100 años. O sea, le faltó la batalla cultural. Claro, y transformar la Argentina, porque se le ganó al quinerismo, pero no se transformó la Argentina. ¿Pero se puede en cuatro años, Facundo, transformar la Argentina? ¿En cuatro años se puede? Mirá, no sé, querés que hable de educación, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO va a haber gobernado ya casi 15 o 16 años, no me acuerdo, con uno de los mayores presupuestos en América Latina de ciudades y la calidad educativa es menor que el promedio de Chile. O sea, realmente cuando uno tiene tiempo y tiene plata y no hay una revolución educativa en serio, habla de que la prioridad no está en la educación, en la ciencia y tecnología, pero tenemos cosas en común. Así que, si me preguntás, tenemos diferencias, pero lo más importante es que queremos el mismo modelo de país, queremos el mismo modelo de república. Ahora, lo que era anómalo es pensar que una coalición es un solo color, que ustedes, inclusive los periodistas, piensan, ah, pero ¿qué pasa? ¿Hay diferencias? No, es normal que una coalición tenga diferentes identidades. Es normal, lo anormal era lo que pasó antes. ¿Qué pasa con los acuerdos y el diálogo con el oficialismo? Por ejemplo, hace unos días, Horacio Rodríguez Larreta desmintió categóricamente la posibilidad de un acuerdo con Sergio Massa. ¿Vos acordarías con Sergio Massa? No. Mirá, yo no soy, todavía no soy candidato, recién soy candidato, así que te lo digo como candidato, como ciudadano. Yo creo que, más allá de la pregunta puntual, yo creo que la Argentina, y Pancho lo sabe bien, no tiene un destino próspero si no hay un gran acuerdo con una idea estratégica de país. Acá cualquier plan económico va a fracasar si no hay un gran acuerdo. O sea, acordarías. No, no, yo te voy a decir lo que yo haría con Argentina, y es lo que voy a luchar para que sea, que no se hizo con Cambiemos, que no lo hizo el gobierno este, y que no lo está haciendo. Yo le digo lo que habría que hacer para la Argentina. Argentina, desde que soy chico, discutimos los mismos problemas. Yo me asentaba con mi viejo en un televisor blanco y negro, en los rojos dulces, a ver tiempo nuevo, y veía a los economistas hablar de lo mismo. Inflación, varios tipos de dólares, fuga de divisas. Esos son síntomas de una economía que tiene problemas estructurales. Primero, falta de confianza. Nadie confía en nosotros, ni nosotros, ni lo de afuera. Segundo, falta de productividad. No tenemos la productividad suficiente. Eso es valor agregado, conocimiento, todo lo que hablamos. Y tercero, políticas pendulares, que ahí voy a tu punto. No tenemos políticas de Estado. Yo creo que la Argentina tiene que hacer un acuerdo con políticas de Estado. La última gran política de Estado fue la democracia. Yo creo que estamos frente a un desafío similar como fue reconstruir la democracia, reconstruir la modernidad. Y eso nos necesita al 60, 70% de los actores políticos. Pero no es acordar con... Pero no es... No es acordar con un gran proyecto de país. Pero no es... Se congeló. ¿Qué habías dicho? Que no se escuchó. No es acordar. No es un proyecto de país. No es acordar. Más o menos lo que dijo... Lo que necesitamos es un proyecto estratégico de país. Habrá que acordar con todos los actores racionales que quieran... Que yo creo que son el 60, 70% de las fuerzas. Porque acá lo que nos mata es esta grieta. Una cosa que pasó con nuestro espacio que formamos en dos meses, quiero repetir, es que mucha gente está cansada de la grieta. Quiere salir por arriba de la grieta. Como decía Marechal, del laberinto se sale por arriba. Y acá votaban anti. Se votaba anti. Y bueno, creo que nuestro espacio viene a una discusión post-grieta. Porque creo que la grieta nos embrutece y nos hace más pobres. Facundo, soy Hugo Machiavelli. Cómo te, con gusto saludarte y felicitaciones por tu elección. Gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Facundo, hay una discusión que tiene que ver más con lo personal y te lo quiero preguntar porque me parece que es oportuno. ¿Vos estarías dispuesto a acompañar un proyecto político en el que no estés vos? Digo, porque, viste, cuando uno consulta con multiplicidad de fuentes, dicen, uno de los temas que vemos con Facundo es que él quiere ser presidente en el 2023 y se ubica ahí, tiene proyección, pero siempre quiere ubicarse y lo de la foto también generó discusiones, etc. ¿Vos serías capaz, digamos, de apoyar y acompañar pese a que vos no seas candidato o estás pensando que vos sos parte de lo importante de un proyecto político? Bueno, te quiero aclarar que eso es parte de los rumores que siempre se plantean. Por eso te digo, son parte de los rumores que siempre se plantean para desprestigiarme. Facundo no va a aceptar, Facundo nunca se va a jugar por su país, cuando aceptó, Facundo se va a quebrar con los ataques, Facundo, ya, hay una campaña de desprestigio invisible que ustedes conocen bien para ponerme la idea de estos temas que hablaba. Pero te quiero decir que yo acá estoy por un proyecto colectivo que creo, por supuesto, que muchos los pueden representar. Es más, yo casi te diría que me podía haber inmolado en esta elección si sacaba pocos puntos, pero lo hacía porque yo creía que había que tener más equilibrio en la oposición. Vos fijate que si el resultado hubiese sido de dos puntos, yo hubiese estado contento igual. ¿Por qué? Porque la oposición iba a tener más equilibrio porque hay un sector que no fue tratado bien en la época que cambiemos, que no hubo reciprocidad, que mi entrega lo iba a potenciar como pasó en la provincia de Buenos Aires para que sea más equilibrada la coalición. O sea, que yo estaba dispuesto a inmolarme en un resultado malo para un proyecto colectivo. Más evidencia que esa que no juego en equipo no hay. Al contrario, muchos de los que me acusan a mí de no jugar en equipo son los que no, si no juegan en equipo, si no tienen la cinta de capitán o la pelota. O sea, justamente, el PRO va a tener que entender ahora que se juega en equipo porque la coalición venía con una hegemonía del PRO total y cuando uno tiene más representación en la coalición, más equilibrio, las coaliciones son mejores. O sea, el desafío es ahora del PRO de tratar de jugar en equipo un poco mejor con los aliados. ¿Macri es uno de los que no jugaba en equipo, Facundo, o Mauricio Macri? Yo no doy nombres. Yo lo que digo es que me parece que las coaliciones, justamente, yo estoy acá por un proyecto colectivo. Yo creo que cambiemos, tiene un trazado grueso de la Argentina que estamos todos de acuerdo, de la modernidad, de la perversión del mundo, pero yo creo que hay que hacer una revolución educativa, científica y tecnológica vinculada a la producción y luchar en la primera infancia y eso, la verdad que no lo vi mucho en lo que fue cambiemos y yo creo que el radicalismo y otros sectores del peronismo y otros sectores del PRO y sectores nuevos como yo y miles de ciudadanos como yo lo podemos representar eso en el futuro, pero puede ser un gobernador candidato a presidente, puede ser, hay varios candidatos a presidentes, lo que no se, miren que si no hacíamos esto nosotros, si no hacíamos esto nosotros, la candidatura se definía en una oficina, eso no es una buena democracia, las candidaturas las tiene que decidir la gente y los lugares y el equilibrio en las listas, la tiene que decidir la gente, porque a mí también en estos murmullos que vos comentás decían, no, pero Facundo, ¿para qué haces interna? Al contrario, si no hacíamos la interna perdíamos con el kirchnerismo hoy, si no hacíamos esta paso hoy Santini no lo hubiese ganado al kirchnerismo, hicimos esta paso, ampliamos la coalición, rescatamos votos que no nos votaron y además la gente eligió la representatividad y lántima que no nos pudo ver debatir, es una lástima. Ahora viene el debate seguramente. Esa no se la perdona. Igual quedó tercero, Facundo, hay que decirlo va en la boleta tercero, no, que Facundo quedó noveno, quedó tercero. Perdón, ¿cómo te llevas con Santilli personalmente? Porque dijiste, más o menos, viste cuando un futbolista dice de técnico a jugador la relación, me pareció un poco frío lo que decías, ¿cómo está tu relación? No lo conozco mucho, lo vi, creo que un almuerzo y después lo vi el otro día y no lo vi muchas veces, me parece un político profesional, yo vengo de la sociedad civil, somos diferentes, él tiene mucha experiencia política, yo creo que la política necesita renovarse, necesita dejar las fórmulas de siempre, las prácticas de siempre, somos diferentes, yo nací en la provincia de Buenos Aires, me crié en el interior, somos diferentes, pero lo conozco poco realmente. ¿Te arrepentís de la chicana del inicio de la campaña que dijiste, espero que no estén gastando los impuestos de los porterios en la campaña? No fue una chicana, fue una expresión de deseos, otra cosa que aprendí en la campaña, que muchas veces se usan, le digo a la gente que por ahí no conoce, se usan frases fuera de contexto para mantenerme como algo agresivo, si alguien fue pacífico en la campaña fui yo, no ataque a nadie, ni explícitamente, me atacaron, me dijeron de todo, me hicieron campañas en las redes para desprestigiar una gran campaña. Se usan frases y se usan fondos de campaña también, a veces, ¿no? Bueno, lo dijiste vos, Pancho, pero... O sea que lo seguís sosteniendo. No, no, fue una expresión de deseo, de algo obvio aparte, no sé por qué se usó tanto lío, lo que pasó es que después me explicaron, se usan frases para ponerme como agresivo y si alguien no fue agresivo en la campaña fui yo. No, porque quizás se esperaba que fueras contra el kirchnerismo y no contra gente del propio espacio, digamos, más allá de que sea una interna. Fui contra el kirchnerismo, le dije... Sí, sí, claro. Dije básicamente lo que acabo de describir de que el modelo kirchnerista es Santa Cruz y es el que tenemos que ganarle, lo que también digo es que no le podemos ganarlo con lo mismo, con lo mismo que con esa coalición homogénea que perdió en el 19 no se le iba a ganar al kirchnerismo, de hecho pasó, si no hacíamos esto no se le ganaba, si no sumamos los votos nuestros y de Santilli no le ganamos al kirchnerismo hoy y eso se quería definir en una oficina, entonces por suerte hicimos esto y además lo que quise decir con eso es que al kirchnerismo hay que ganarle y luego transformarlo en la Argentina porque si no transformar a la Argentina vuelven y cómo transformar a la Argentina con esta revolución o rebelión industrial del conocimiento, de progreso, de movilidad social que estamos proponiendo hace décadas. Pancho me conoce hace años hablando de lo mismo tema que si la Argentina no invierte en desarrollo humano en investigación en desarrollo por más que gobierne Churchill vamos a administrar pobreza nosotros tenemos que de alguna vez por todas administrar riqueza generar riqueza y bueno, yo estoy muy contento con poder ganarle el kirchnerismo en noviembre y creo que hicimos mucho para poder ganarle y si veníamos con lo mismo de siempre no lo íbamos a ganar. Facundo, excelente, muchísimas gracias, sabemos que debe estar mal dormido además. Sí, como todos, como todos, muchísimas gracias Facundo, buenas tardes. Gracias a usted, un placer hablar, siempre los veo así que fue un placer. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vamos a repasar ganadores y perdedores de ayer, acá quiero también la participación de Gabriel Slavisky.